Estamos reunidos acá en Costa Rica. Como todos saben, América Latina y el Caribe está experimentando uno de los movimientos migratorios más importantes de su historia. Tenemos retos en temas de la migración de origen, de la migración de tránsito y la migración de destino, pero también los países de la región han dado una respuesta excepcional en términos humanitarios y también en términos jurídicos. Es así como en muchos países de la región se están dando procesos de regularización o normalización migratoria que permiten a estos migrantes tener vías de acceso regulares, lo cual no solo es beneficioso para los y las migrantes, sino también para los países receptores. Estamos acá, liderados por la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo, en un diálogo regional con más de 13 países invitados de la región, haciendo y compartiendo experiencias de lo que los países y los gobiernos están haciendo en los procesos de regularización y normalización migratoria. ¿Qué tenemos para aprender de los otros? ¿Cuáles son los retos de esos procesos? Pero también, ¿cuáles son los beneficios? Es un diálogo enriquecedor entre gobiernos y es un espacio que propicia y apoya el Banco Interamericano de Desarrollo.